¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Paola Castellanos, estamos en Acrópolis Multimedios. Recuerda que soy tu nutrióloga y esta vez te voy a dar la receta de un licuado para las personas que padecen estreñimiento. Si tienes en dónde anotar, los ingredientes son los siguientes. Se trata de una rodaja de piña, uno pal o dos de acuerdo a la consistencia que tú toleres y de acuerdo también al grado de estreñimiento que tengas, una manzana, dos varitas de apio, un limón pelado y va licuado en medio litro de agua. Es súper importante esto porque recuerden que los otros solamente iban en el extractor, este no, este va en la licuadora y se va a tomar en ayunas y lo vas a intercalar un día sí, un día no, un día sí, un día no. ¿Me platicas cómo te sientes en la siguiente? Recuerda que soy tu nutrióloga y estamos en Acrópolis Multimedios. ¡Gracias!